¿Qué es lo que pretendemos es que esas personas sean un reflejo de lo que pretendemos como apoyo al mantenimiento de una estructura que refleja la historia de nuestra ciudad y de un pasado muy reciente? El objetivo de hacerlo con ellos es para que se sepa que todos unidos y además sin ningún color político y sin que en este caso el equipo de gobierno quiera hacer ninguna bandera de ellos, pero sí entendiendo que es absolutamente indispensable, lo que queremos es que se vincule este icono, esta muestra de lo que ha sido, esta infraestructura de lo que ha sido nuestro pasado industrial más reciente con la historia futura de la ciudad y por lo tanto la voluntad decidida que tenemos desde el equipo de gobierno a que se mantenga, se restaura y que se perpetúe a lo largo de los próximos años.